Hola, yo soy Joaquín y mi mamá es Carolina Cardona. Ella es mi mamá Carolina. Trabajé en FIGAS aquí en Manizales. ¿Qué expresión pusiste cuando yo nací? ¿Qué expresión? La expresión de felicidad más infinita y más inmensa de conocer el gran amor de mi vida. Si pudieras hablar con tu yo de 10 años, ¿qué le dirías? Le diría que disfrute la vida, que juegue, que siga conociendo personas y viviendo la vida como una gran aventura. Joaquín, ¿qué es lo que más te gusta hacer? ¿Qué es lo que más me gusta hacer? Pues me gusta mucho estar con mi mamá, estar con mi papá, estar con mi familia en especial. ¡Qué es eso tan chévere! Y si tú pudieras hablar con tu yo de 20 años, ¿qué le dirías? Con... Que disfrute mucho, que haga muchos amigos. Mami, te quiero desear un feliz día de las madres. ¡Ay, gracias! ¡Te amo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!